Square Enix y el Team Ninja han lanzado el nuevo spin-off de uno de los mejores Final Fantasy de todos los tiempos. ¡Ah! ¡Se lo creyeron! Final Fantasy 1 tiene un puesto muy especial en mi corazón, porque aunque no fue el primero que jugué, cuando lo hice de principio a fin con esa versión de PSP, fue un juego muy importante que me permitió sobrellevar algunas circunstancias difíciles de mi vida, que es como suelen marcarnos algunos juegos. Así que aprovecho esta ocasión para hablar un poco de Final Fantasy 1, que apareció originalmente en 1987 para la Famicom versión japonesa del NES de 8 bits, habiendo sido estrenado en occidente recién en 1990. Es muy difícil regresar a esta edición del juego, por lo anticuado de algunos sistemas que, para la época, eran innovadores. Por lo cual, las mejores formas de jugarlos son esa versión de PSP, la de Game Boy Advance y posiblemente su versión Pixel Remastered para PC y dispositivos inteligentes. Necesitamos hablar un poco de la historia de Final Fantasy 1 para dar contexto a qué nos ha parecido la demo de Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. No hay mucha historia en la primera entrega de esta longeva saga de RPG japonés. De hecho, había muy poca historia también entre sus contemporáneos. Sin embargo, fue bastante sofisticada para la época, involucrando viajes y paradojas temporales, además de asomar la existencia de un multiverso. Recuerda, estamos hablando de 1987. Si no quieres que te arruine la historia de un videojuego de hace 34 o 35 años, la cual te recomiendo experimentar personalmente, salta a este minuto en el video. ¿Listos? Empecemos. El mundo está en caos y la profecía dice que cuatro valientes guerreros aparecerán, cada uno portando un cristal mágico, que, aunque no brillan, se dice que devolverán la luz al mundo. El juego inicia cuando estos guerreros acuden a rescatar a la princesa de Cornelia, que ha sido secuestrada por el caballero oscuro Garland. Así, vamos arreglando problemas en el mundo, hasta que nos enfrentamos a los cuatro demonios elementales, agua, tierra, viento y fuego. Al vencerlos, se restaura el brillo de los cuatro cristales que llevamos. Sin embargo, descubrimos que los demonios regresaron dos mil años en el pasado, llevándose a Garland y convirtiéndolo en la encarnación del caos, quien a su vez los envió al futuro para que se enfrentaran contra nosotros, y para que ellos lo pudieran regresar al pasado, lo cual crea una paradoja de predestinación entre estos entes y nuestra misión. Sin embargo, cuando derrotamos a Caos en el pasado y regresamos a nuestro tiempo, creamos una nueva línea temporal, donde nadie sabe que salvamos al mundo. Fin. ¿Acaso se supone que siempre derrotemos a Caos para que vuelva como Garland y viceversa y estemos condenados a repetir este ciclo para siempre? ¿Será que la profecía de los guerreros de la luz habrá desaparecido también? Ya me entusiasmé y hablé de más de Final Fantasy I. En esta demo de Stranger of Paradise aparecen tres guerreros en Cornelia, sosteniendo cada uno un cristal sin brillo. Estos guerreros se embarcan en una misión para enfrentar a Caos, aunque el rey no esté muy convencido del grupo, ya que son solo tres, y sus cristales no brillan, lo cual contradice la profecía sobre los cuatro guerreros de luz. A pesar de llamarse Origin, no me quedó muy clara la intención de Square Enix en cuanto a la ubicación de la historia respecto a Final Fantasy I. Me vale madre para cuantífico. 100% naturalmente sintético. Me vale madre 100% naturalmente sintético. Puede causar sentimientos encontrados o la total carencia de los mismos ante las dificultades de la vida y la idotez de los demás. También puede observarse malestar estomacal, diarrea, hueses blandas, bocas secas, somnoliencia, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas y por lo tanto nadie lo debe tomar. Por las pistas que tenemos a lo largo de la demo y dada la historia de Final Fantasy I, creo que el desenlace de Stranger of Paradise será trágico y ocasionará que ocurra la otra historia, pero no quiero adelantar nada para prevenir arruinar la historia de este nuevo juego. En lo visual, Stranger of Paradise está bueno. Posiblemente sea mejor en PlayStation 5. Yo lo jugué en mi PlayStation 4 Pro, en el modo que favorece el rendimiento sobre lo visual. Los gráficos están fluidos y aceptables, aunque la dirección artística parece un poco sosa. Habrá que ver si la versión completa incluye escenarios más variados. La música es correcta, no destaca pero tampoco molesta. En lo jugable, estamos ante un RPG de acción. Podemos ver un defecto común a los Final Fantasy modernos, con un tutorial pesado, aunque breve, que nos saca de la historia y retrasa un poco el inicio. Realmente tienen que pensar en alternativas más orgánicas para enseñarnos los sistemas de juego. Aún así, la jugabilidad es muy interesante. Quizás este es el mejor aspecto del juego, especialmente cuando descubrimos el cambio de habilidades a través de la clásica idea de los trabajos. Incluso, se me hizo muy simpática la especie de fatalities que podemos hacer a los enemigos. Hace tiempo al ver los videos de avances de este juego, debo confesar que no me entusiasmó para nada. Pero al tomar los controles del sistema de juego que Team Ninja preparó, similar a Nioh o Dark Souls, resulta que es mucho más interesante experimentarlo que verlo. Pero la interfaz del juego me parece que es más complicada de lo que debería ser, quizás por el afán de hacerla parecerse más a la de un RPG clásico. Con esta demo pasé del desinterés total a tener en cuenta la posibilidad de adquirir el juego. Si los escenarios son variados y su historia está bien desarrollada, podría ser un buen juego. Como solo jugué la demo, no puedo darte una calificación final, pero este avance permite prever un rango de calificación entre 7 y 9 cristales. Y a ti, ¿qué te pareció la demo? ¿Comprarías el juego? Cuéntame en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!